La puta música Hola Amigos Me acuerdo de cómo se hacía esto Un segundo para comprobar que esté todo ok Madre mía, que empanada tengo arriba, en serio Estoy medio sopa Vale, está todo perfecto Voy a volver a tabular para que os llegáis Bueno, espérate, déjame cerrar origen Que no sé por qué está abierto Voy a tabularlo más que cerrarlo Y ahora ya Señores Estoy bien patrocinado No me han parado la mierda Pero me apetecía Una cola loca que flipas Toma Adentrate en el pack de contenidos de Star Wars Wow No lo tengo, no me lo he comprado Hostia Raquel, tres meses ya ¿Han pasado tres meses? Vamos que nos vamos perfecto directo de celebración de mesario palo de corazones ¿Han pasado tres meses ya, hermanito? Que si me ha ido al fuego, eh Sí, sí Palo de corazones Sí, sí Palo de corazones Sí, la cuarentena La cuarentena se fue al queso Con los streaming Pero tres meses Pero tres meses, tío Me parece que me dieron el afiliado ayer, ¿sabes? Pues va a haber mucho aire por aquí, ¿no? Creo que sí Bueno, se va a quedar así, ¿eh? Me da mucho ver ese Vale A ver Vamos a jugar a los sims ¿Por qué? Porque la otra vez Ay, Dios, es verdad que está ya grande El otro día Bueno, el otro día Los últimos streaming fueron de... De Monster Hunter Y sinceramente tengo muchas ganas de seguir con Monster Hunter Pero... Tampoco quiero saturar, ¿sabes? Entonces vamos a agarrar a los sims que los he dejado un poquillo ahí de lado Esperad que le doy un buche a la... Coca-Cola ¿Viste serie S, eh? ¿Serie S? ¿No era serie X? What the fuck? No No he visto nada, la verdad 300, ¿qué hablas? ¿Qué dices? 2K... Bueno, 2K 60... A mí cuando la peña dice... No, 2K 60 frames O 4K 60 frames Con muchas pinzitas Estamos hablando de mucha resolución A muchos fotogramas No sé yo, eh Pues sí, niño, joder Not bad, eh Lo que vi fue lo de... Bueno, como lo acaba de decir Raquel Lo del Breath of the Wild Que van a sacar no sé qué hostias, ¿no? No lo he mirado Me lo dijo Raquel Y lo miré por encima Vale, la niña está en clase ¿Le dije estudiar mucho? Sí Mirala, estudiar mucho Y se está partiendo del ojete Porque está muy contenta, lógicamente Veis, se me oye bien Me noto empanado, eh Me noto que estoy... Parece que estoy hablando como a menos 20 decibelios Me da la sensación Voy a eruptar, eh En cualquier momento La Coca-Cola Yo lo siento Eh... Vale Objetivo Que esta niña sea Dios Y que la llamen de la mejor Autoescuela Por la cara Autoescuela De la mejor universidad De la historia de las universidades Un DLC de Hyrule Que te deja ver la historia Antes de que murieran todos ¡Uh! ¡Uh! Es solo cuidado, eh Ojo Pero es DLC No es juego nuevo ¡Oh! Madre mía Yo lo siento de verdad, eh A ver, es natural Mi cuerpo No... Mantiene el gas Que la Coca-Cola Introduce dentro de él Entonces... Lo tiene que expulsar Es así de simple ¿Qué edad tiene esa gente? ¿Quién? ¿Los de... ¿Los de Hyrule? Que no, que no Que... Link y Zelda Siempre son así Son reencarnaciones No son ellos Siempre son reencarnaciones Todos los juegos de Zelda Son siempre Cosas de... Ah, Zelda se fue en un exil A un limbo de 100 años Vale, pues Zelda pues Hizo eso Pero vamos que... Todos los Zelda que ves Y las Link y las Links Lo dije al revés, ¿verdad? Los Zelda y las Links Los Links Y las Zeldas Son... Eh... Reencarnaciones Bueno, empezamos a jugar hoy Al videojuego Porque no estoy jugando Es que en serio Estoy súper empanado, tío ¿Qué me pasa? Yo creo que es que no me acuerdo todavía Cómo se hacía esto de streamear De hablar mientras se juega Entonces... Mi cerebro solo habla Pero no es capaz de entrar A lo que es la video... La videojuegación ¿Me entendéis? Creo que sí A ver Tú, durmiendo Tú, durmiendo A mí me gustaría dormir así también No sé Pero vale Ok ¿Y tú dónde estás? Aquí In the kitchen Perfecto Vamos a darle al 2 Se saca un vaso del agua del orto Mmm... Qué rica agüita mineral Mmm... Absorbitos, eh ¡Empótate el agua como una mujer! ¡Coña! Ahí Uy... Disculpa Un sorbito Bebe Limpialo Ah... Disculpa A ver... Esta señora tenía curro, ¿no? Nivel de log... De logística iba a decir ¡Ah, no! Se va Se va ya Pues nada No hagas ni logística ni hostias en vinagre De hecho se ha ido ¿Y tú dónde estás? ¡Eh! ¡Estás despierto! Tómalo Míralo Ha tenido una idea ¿Qué idea has tenido hoy, amigo Magnum? ¡Cuéntanos! ¡Ilústranos! Tú no tienes trabajo Ah, no, que estoy con ella todavía Pero tienes que cocinar Alcanzando con el 4 de la profesión de trabajo de culinario ¿Hay que hacerse chef para esta mierda? No quiero ser chef Quiero ser cocinero en la vida En mi casa, tío ¿Por qué? ¿Por qué se le ve a través? ¿Esto es de mi pantalla sucio? ¿O...? ¿Es de mi pantalla? No se ve No se ve No se ve Es de mi pantalla, creo, ¿eh? Creo que... Estoy flipando, ¿eh? ¿Qué se la come? ¿Qué me coman? ¿Qué? ¿Qué hablan? ¿Qué me como? ¿De qué me como? Chris se ve en el streaming Te escribí ¡No! ¡Coma! ¡Se ve! ¡Ah, sí se ve! ¡Ah, ya no está! ¡Ah, no, sí está! ¡Ah, es de fuera! ¡Ah, que está lloviendo! ¡Y se ve al revés! ¡Al revés! ¡A la vez! ¡A otra vez! ¡Ay, Dios! ¡Socorro! ¡Ay, pero qué me pasa! Está... Señoras y señores Hoy es un buen momento para quedarse en streaming, ¿eh? Hoy puede pasar de todo porque me está entrando la borrachera extraña esta que yo tengo Yo a veces me pongo borracho de cansancio Es súper raro ¡Se me va! ¡Se me va increíble! Espera, déjame un traguito ¡Semi trabajar! ¡Ojalá, tío! ¡Ojalá! Youtube Youtube Por la cara Twitch Bueno, Youtube también Ya que estamos que me pague todo el mundo Twitch me pagara lo suficiente ganara suficiente dinero con Twitch como para que, ¿sabes? como para que eso fuera un trabajo ¡Ay! Yo no quiero que este tío sea cocinitas Bueno, yo que sé Créate este tipo de comida excelente Eso es fácil ¡Es Dios! ¿Pero por qué le vuelvo a dar aquí? ¡Ay! ¡Mi madre! A ver Magnum Amigo ¿Necesitas 400 subs? ¡Joder! ¡Nada más! ¿Eh? ¡Solo! ¡Solo 400! ¡Solo! ¡Nada! ¡Eso! Mañana los tengo yo Bueno, si me pudiera me pusiera a jugar Among Us y... y el otro y el de los... ¡Machamos gorditos que corren! ¿Cómo se llama? No me acuerdo, ¿eh? ¡Tíos que caen! ¡Eso! ¡Los niños del otoño! Los chicos que caen también los niños de otoño El soldado de invierno fue en los niños de otoño Allá se fue hasta hacer ejercicio Preparar los macarrones los dejáis Una cosa, amigos ¿Por qué coño lo cojéis y si lo preparáis y no tenéis hambre lo mandáis para la nevera? ¿Eh? Como costumbre Yo lo haría Preparas para mañana y lo dejas ya... A ver, suele perder calidad la comida haciendo eso Lo digo porque yo cocino Pero yo no sé ¿Ya que lo haces? Uf Ya creo que es el último, ¿eh? Lo siento, de verdad Para vivir miserable Ah, con los... Coño, 400 subs son... Dos pavos por sub ¡Hostia, que estás todo roto! Pero tío, es que aquí hay un problema de cañerías muy en serio ¿Se siguen viendo estas mierdas de fondo? ¿Es un bug visual? Es un bug visual o algo, tío Es súper raro Es un bug Que raro... Sí, este juego no tiene ningún bug, ¿eh? Mira, a mí que es de textura Pero es que solo en esta esquina Es como si hubiera algo de fondo ¿Sabes qué? Que se estuviera superponiendo Con... Con el mapa Vea, además, según te mueves Se va yendo para allá Está aquí, ahora Es como algo en el fondo Nada sé Si no os molesta a vosotros A mí tampoco Sí que parece droga de vez en... Que sí, tío Que me pasa un montón Cuando estoy... Bueno, un montón Tampoco me pasa tanto Esto lo compramos nuevo Cuando estoy súper así en plan cansado Pero bien Es raro Porque estoy cansadísimo Pero estoy bien de energía O sea, puedo hacer lo que sea Pero estoy cansado Es como si estuviese borracho Es súper raro Porque me pongo a hablar así Por la cara Y se me va Pero no se me va ¿Qué? ¿Tenso de qué? ¿Qué te pasa ahora? Manda monedas Si un romántico necesita Pero que tienes una churri Que ahora viene del trabajo Y yo qué sé Ahora te la pinchas Tranquilo Cuando estaba cansado Y tiene que socializar Eso Mejor descripción No la hubiera dicho ¡Eh! Subida de notas Niña puta ama Isabel Últimamente ha trabajado duro En consecuencia Ahora es estudiante De instituto de sobresaliente Así se hace Tómalo de sobresaliente Como el padre Bueno, el padre No ha ido al instituto En su puta vida Pero bueno El padre Apareció en el mundo Y ya era un... Ya era mago Ah no, no era mago Lo tuvimos que hacer mago Es verdad Niña, ¿cómo estás? Joder Tienes hambre Te meas Ah no, no te meas Tienes cansancio Mira, hazte una cosa Cómate 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 un plato de macabrones Que te acaba de hacer el viejo Que por cierto Lo hicimos Y esto se completó Obviamente Es que es un máquina Da igual Ahora hay que hacerlo chef Tú imagínate Es un segundo Porque los chefs hace falta ir No hace falta ir Me parece a mí que lo vamos a hacer chef Ojalá a ti Ve... La mentira La mentira De la mentira Ojo, que se viene Cuidado por el balón de caída La mentira, eh Gastar una broma telefónica Nunca funciona No La mentira de verdad Trabajo Buscar empleo, eh Buscar empleo Le das Termina de jugar con la nieve Y llama ¿Eh? Dice ¿De qué quiero hacer? Cocinitas ¿Dónde está el cocinero este? ¿Dónde está el cocinitas? Empleado de comida rápida No ¿Da igual cualquiera? Ahora me entra la duda Trabajador culinario No, dijo algo de trabajar culinariamente Ese Trabajador culinario ¡Pum! Ok Mañana empieza usted a trabajar, señor Magnum Ni currículum, ni entrevista, ni polla seminar ¿Eh? Y uno aquí mandando currículum todos los días a Infojobs A la... ¿Eh? No te llaman No ¿Eh? ¿Qué te parece? Tu padre es cocinero Acaba de conseguir un... ¡Ve, che, che! Se va, se va ¡Dios! ¡Está muy vigorizada! ¡Madre mía! Es hora de que hagas un... ¡Ay, no! No puedes hacer ejercicio Estás tope cansado, tío Bueno, date una ducha y pégate una sobada increíble, ¿vale? Yo creo que esa es la mejor opción Puede hacer flexiones en el suelo y abdominal Porque está muy vigorizada ¡Mírala! Pero está a tope cansada, tío, que se pega una ducha Una ducha, he dicho, no un baño, ¿eh? Que aquí las facturas de la espada, la magia Está vacilongo Está con el PC Está pasando No, 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 tienes hambre Cómete unos macabrones de estos ¡Eh! ¿Dónde están los macabrones? Ah, que solo hice una ración y se la comió la niña Bueno, pues hazte otra, yo que sé, tío Te voy a apretar eso en un segundo ¿Preparar comida o toctel? ¿O cóctel? ¿Eh? Eso sale... Pablo Martínez Que no estoy trabajando en mi destreza mágica Estoy trabajando en mi destreza de cocina Déjame en paz ¿Preparar comida? ¿Esto servirá? ¿Ensalado de la huerta? ¿Pero preparar comida o cóctel? Da igual, ¿no? Supongo que da igual ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, ahí está Recién empe... ¡Hostia! Acaba de darle la vuelta ahí a la... Como si fuese un balón de... Eso ¡Basketball! ¡Basketball! ¡Míralo! ¿Qué máquina es? ¡Ya está! ¡Pero un 25%! ¿Cuánta comida tengo que hacer, hermanito? Que son solo tres ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tampoco es una cosa ahí loca Uy, ¿por qué estás vestida así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué va vestida de novia? ¡Pero si esa gente se cree! ¡Ay, mira! ¡La está sospechando! ¡Ten! 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 ¡Está infiltrada! ¡O tiene una doble vida! ¡Ay, Dios! ¡Nos la está pegando! ¿Es el karma? Bueno, no, pero yo... Yo dejé a la otra Antes de pegársela Creo ¡Pero está sospechando, eh! ¡Ten! 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 ¡Ah! ¡Es la viuda negra! ¡Claro! ¡Pero porque está vestida de novia, tío! ¡En serio! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡O sea! ¡Te estabas infiltrando en una boda! ¡Pero vas vestida de novia! ¡¿Sabes?! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡En fin! ¡O una tienda de vestidos de novia! ¡Puede ser! ¡Estaba ahí buscando al sospechoso! ¡Y mientras tanto se probaba un vestido! ¡Vale! ¡Magnum! ¡Compañero! ¡Prepárala tu churri! ¡Nada de ordenador! ¡Prepárala tu churri! ¡Comida! ¡Porque ya que tienes que preparar! ¡Prepárale un! ¡Mmm! ¡Otra ensalada de la huerta! ¿Por qué no? ¡Y tú! ¡Mientras tanto! ¡Acabas de llegar! ¡Tío! ¡Tienes frío! ¡No sé por qué no entras en casa nada más llegar! ¡Yo no lo comprendo, eh! ¡Estos sims son medio tontos! A ver, parece que no, pero yo qué sé. Tú échate un meo y date una duchita, eh. ¡Darte una ducha! ¡Mientras tu churro te prepara! ¡Mira! ¡Yo de verdad, eh! ¡Yo de verdad! ¡No! ¡No! ¡No es por tal! ¡Pero! ¡Es que esto qué le pasa! ¡De verdad! ¡Pero es que no puedo! ¡Reemplázala! ¡Pero! ¡Tío! ¡Es que se rompe todo! ¡Que sí! ¡Comprar cosas mejores! ¡No tengo tanto dinero! ¡Pero! ¡Esta tía es agente secreto! ¡Pero no gana tanta pasta! ¡Yo soy un mantenido! ¡Yo no gano dinero! ¡Madrid no hace nada! ¡Podríamos poner un caballete! ¡Porque este es pintor de puta madre! ¡Y que pinte cosas! ¡Pero tampoco sabe lo que diga así! ¡A ver! ¡Cosas! ¡Tú ya tienes trabajo! ¡75% todavía! ¡Mira! ¡Yo me quiero pegar un tiro! ¡Pero! ¡Pues frégate esto y hazte otra cosa tío! ¡Prepara algo! ¡Prepara algo que puedas dejar en la nevera! ¡Ya está tío! ¡Goy con! ¡Guy con! ¡Guy con! ¡El mono ese del LOL! ¡Eso es lo que vamos a preparar! ¡Guy con! ¡Guy con! ¡Hostia que ha pasado! ¡Morgan ha crecido! ¿Qué habla? ¿Se ha hecho vieja? ¡Ay dios! ¡No me he dado cuenta! ¡Prisa! ¡Quería darle una puta y vaya F! ¡La tercera edad te esperan! ¡Pellejos, arrugas, canas! ¡Si estás ininterrumpibles! ¡Disfruta como si la parca no guardase de la vuelta de la esquina! ¡Que hijos de puta! ¡Eh! ¡Tú tranquilo! ¡No hay nadie acechándote! ¡No! ¡Me cago en la puta! Ahora va a estar triste, ¿por qué no? Sopló las velas Yo qué sé, tío, no me salió ningún mensajito ¡No! ¡Qué tío! ¡Qué magnum no podía crecer! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En el directo pasado ¿Me dijeron eso? ¡Ay, que no me acuerdo! ¿Ves? Te pegas cuatro días sin hacer streaming Y ya se te va la pinza ¡Ay! Me he dado en la mano ¿Pero qué ha pasado? O sea, no me acuerdo si en el streaming pasado Me dijeron, quedan pocos días para tal cual ¡Ay! ¡Vaya! ¿Cuánto? ¿Borden? Sí, mira, se va a comer la ensalada ¿Eh? ¿Cómo sabía que era paella, eh? ¿Cómo sabía que el chu... ¡Uy! Me he dado otra vez ¿Qué coño? ¡Ay! Digo yo ¿Qué cojones me estoy clavando? Porque tengo algo aquí Me estaba clavando algo a la pierna Porque tengo la manía De subir la pierna A la... Silla Gracias Silla Tengo la manía De subir la pierna A la silla Que al final siempre digo ¡Oh! O sea, me está durmiendo Y me la tengo que bajar Y era, ¿eh? En la auricula Como no lo tengo... Uy, se me volvió caer Como no lo tengo puesto Ya Ahora oigo En 4K Vale, hemos hecho un... Un Wicom era Ah, pero no lo has terminado Hijo de fruta ¡Ah, no! Soy viejo Como soy viejo Tengo demencia senil Y me olvido de lo que estaba haciendo Literalmente hace Dos segundos Hijo de puta Termina tus cosas Que eres un chef No máquina, eh Hostia ¿A quién me recuerda? Así con la chaquetita Y... Y el pelito blanco Para atrás Me recuerda a un personaje de anime Al típico viejillo Máquina Porque parece que está haciendo una pizza Pero está diciendo Un Wicom Ahora se ha convertido en verdura ¿En qué momento? Magnum, amigo mío Que eras un mago Oye, niña Que vas durmiendo desde que llegaste Yo lo mismo Tienes un problema De... La amígdala La del sueño O como sea Vale, a ver Despiértate ¿Vale? Porque tienes que hacer tarea Loca Mira, la se está neando infinito Bueno, está claro ya Quién es Nuestro portento Nuestro... Dónde vamos A depositar Todas nuestras energías En la niña Está muy Muy tensa Porque hay algo De un cumpleaños Aquí, eh Necesita diversión Pero tienes un PC gaming De la hostia Mira, la iba Que aparezca Eso Coyo Que pesada con la música Luego te quejas No, es que no puedo dormir Apaga la música Cuando lo vuelvas a encender Te los quito, eh A mí no, eh Avisada estás Te estoy vigilando Ya, la diversión Ha subido A la tarea Amiga Esa es Bueno Ahí va la niña A hacer la tarea Madre mía Qué rato O sea No me lo esperaba La verdad Mira, lo claro Como son viejos Están cansados A tope Están Están súper hechos Polvo Niña Eres Me he ido ¿Os habéis dado cuenta? Me he ido A la habitación De los padres Un segundo Vuelvo y está Con la música puesta Pero perdóname Te avisé Y el que avisa Avisa Ojo Ojo ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado Ah, no As, as Se ha levantado De la emoción Se le ha quitado La... Se ha levantado Ah Tuvo una idea Dijo Es así El logaritmo Eleperiano De 18 Dímelo, corre Que voy a suspender Que termines ya Loca ¿Qué hora es? Son las 4 de la mañana Hasta las 4 Se está flipando tú Que me pongo yo A las 4 de la mañana A hacer la tarea Del cole Ni que me haya olvidado Olvidar Olvidado Ya me inventaré algo Al día siguiente No preocuparse No, es que Se lo comió mi perro La típica Tiene hambre Haz tarea adicional Y luego cómete No sé qué Que hizo tu padre Mi perro fantasma Eh Mi perro fantasma Se lo comió No, no, no No, no, no Charlar de qué Cancélame Cancélame Esa orden Madre Vaya usted A tomar por el culo Vale Yo entiendo Que es usted Una señora mayor Que ahora tiene Sus cosas Del reuma Pero mírala Esta máquina Pensando Como si A ver Te estás meando Infinito Bueno, infinito no Pero puedes mear De paso Y darte una ducha Ya que estás Y este se está despertando No, no se está ahí bien Tú todavía estás Con los deberes extra Bien A ver que Deberes extra Es hacer Lo típico que te mandan Actividad 44 45 Y 46 Y tú Haces la 47 También Pero Que te acabas de hacer 47, 48, 49 Y 50 Por lo menos ¿Sabes? ¡Eh! Esto es una carrera A ver quién se come Primero la comida No, eh ¡Qué hija de puta! Se lo ha quitado Se lo ha quitado Eh, que salía De las clases Empieza en aproximadamente Dentro de una hora Pero es que esta niña No tiene tiempo de nada Le ha quitado la comida Pero es que Madre Vamos a ver Que es una vieja Yo sé que tienes Hambre, pero coño Cómete un sándwich Niña Tú un sándwich rápido En una hora Te haces un sándwich No me jodas Se le va a quemar Infinito Mira que están pasando 25 minutos Para hacerte un sándwich ¿Eh? Yo no tardo tanto En hacer un sándwich Magno empieza a trabajar Dentro de una hora Sí ¿Cómo está? Pues date una ducha Colega Date una ducha Y vete a A trabajar Pero que hagan dos Hostias además Tú verás ¿Ya? Sápate el sándwich Niña Vas a llegar tarde Te estás aburriendo Pero si te echas Tú su lola No sé Madre mía La niña esta se aburre Que flipas Limpia Está triste Por lo de las velas Lo que dijo Raquel No ha soplado Claro Está todo triste A ver Hacer amigos Que necesitas tener Nuevas amistades Tú Este se va al curro Tu primer día Loco Trabaja duro No, no, no Tú Estudiar Estudiar a Estudiar a Grandes Che Dale caña Y tú no curras Estás quedado sola Se me hace raro Estar con ella sola No he trabajado Hoy El día libre De ella Ole Vale, vale Pues si tienes que hacer Cosa de lógica Y tal ¿Por qué no lo haces? Mira Súbete al espejo Y haz carisma Practica discurso Practica discurso Ya que estamos Vas a subir tus cosas De trabajo Eh, que viene el fin de año Es mañana Isabel ha conocido a Silla Me siento todos los días En ella Pero no la conocía Oh Silla ¿Por qué tiene los ojos rojos Como si estuviese Fumándose un Porre Es vampira O algo Puede ser Puede ser Eh, que pasa Libreta de la rivalidad Cuidado, eh Se viene Conflicto Al salir del baño Isabel se percata De que su Principal rival Académica Se ha dejado La libreta En la repisa Del lavabo Lo típico Porque en vez De tenerla Dentro de su mochila La lleva consigo En la mano Contiene anotaciones Deberes Y un montón De información Debería devolvérsela A su propietaria O tirarla A la basura Devolvérselo Tío, no me seas Sal Devolver La propietaria Se alegra mucho De recuperar La libreta E invita Isabel A su casa A estudiar O sea que no No vas a venir Ah, espera Que sigue Algún día Isabel no quiere No quería Sacar la ventaja Académica Por medios Deshonestos Buena Aumento de rendimiento Pequeño Pequeño Me jodas Bueno, a ver Tú Tienes que subir Al level 4 Ya te puedes esmerar Pedro Serrano Felicidades por tu reciente Cumpleaños Es papá de invierno Nos ha felicitado papá Papá Noel Mira, refleja un tiempo real Aprende Watch Dogs ¿Ya o qué? Ja, ja, ja Vale Nada, pues hay que esperar Porque es verdad Yo quiero que esta suba Su cosa de lógica Y de carisma Y los otros están en el core Está hecha Va a venir en la mierda ¿Verdad? Mira, la diversión Y de jiva Se está neando Infinito Podemos comprarle Tiene mil puntos Es que es súper poco A ver Su este en la vida Es perrear Hasta el infinito ¿Qué pasa? Qué susto Nivel de carisma Alcanzado Vale, vale, vale Es perrear Hasta el infinito Entonces Como tiene que perrear Pues vamos a Conseguirle Un perrito Ah, que es nivel Pero Dios Nivel 5 Qué habla Y se verá Conocido a Yolanda En el colegio Yolanda Y por qué parece Cap Noir Pero moreno Tiene orejitas ¿Verdad? Tiene orejitas ¿Verdad? Shingo Shingo Lo típico Un chino Se llama Shingo Sí Es Gatnoir Moreno Gato negro Uy, uy Ya ha vuelto No hay mejor sensación Que empezar la semana Como estudiante De sobresaliente En todo Isabel Debería sentirse orgullosa Vale, de puta madre Pues Isabel, amiga Cógete No, no, no Pero por qué no vas al baño Si te estás meando Ah, no, te estás meando Ah, te estás aburriendo Vale, va al PC Oye, tienes tu ordenador gamer Arriba, ¿sabes? Mira, está jugando al WoW No, 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 no Ah, no, está jugando ¡Hostia! Al City Skyline Pero Pero de destruirlo En vez de ¿Qué es esto? Servirse una ración ¿De qué? Había comida en la nevera No me fío yo del estado De esa comida, ¿eh? Ah, sí Pues calidad Excelente De puta madre Colega, el padre Hasta cuando trabaja, ¿eh? Que es un puretilla Que ya no está Para tantos trotes, ¿eh? Estás entrada Vale Magnum ha vuelto hoy Con 120 euros Joder, te pagan 120 euros Al día Imagínate Su puta madre Vale, está comiendo Está divertida Está de todo Tienes un poquito De cansancio Yo aprovecharía Rápidamente Y haría esto Deberes Ahí mismo Y ya después Te vas a dormir Con toda la calma Increíble Es lo mejor Ya te lo quitas Te olvidas Y ya está No como yo Que yo no lo hacía Oh, llegas del trabajo Qué de puta madre Mira, limpiar Sí, sí Ya me harás luego Primero limpia Lo haces Usar Y duchita ¿Y tú qué haces? ¿Vas a coger? Pero tío ¿El pavo este ¿Dónde sale? Lo he preparado yo Ah, el pavo tofu Aquel Es verdad Todavía queda De eso en la nevera Pues Tau En la nevera Aguanta las cosas Lo veas Has terminado la tarea No te he visto yo Que hayas acabado Voy a poner la tarea Hacer de ver 75% Pero tía Es que te estás durmiendo Bueno Pues duérmete Lo terminas luego Yo qué sé Es que Porque viene del colegio Tan reventada Tío Es que es una cosa Que no No lo comprendo yo También porque le pongo siempre A que haga cosas En plan Trabaja duro Habla con tus amigos Entonces Vale Reventado Y reventado Y tú estás Reventada Excelente Gameplay Se viene ¿Estáis preparados? Ya está Eh, ratón Eh, se ha despertado alguien Se acabó el excelente Gameplay Míralo A por el pavo tofu Como les gusta, eh Eres un máquina Has hecho pavo tofu Para 10 vidas Por lo que veo ¿Por qué no veas? Lo que está durando Es una cosa loca Uy, uy, uy No, no, no Eh, que hoy es el Esta noche Es el día de Fin de año ¿Qué te pasa? Ah, que ha dejado esto Y está apestando Bueno, no pasa nada Cometelo hoy Y ya lo limpias todo Porque tú eres un limpiador Profesional Eh, se ha despertado Se tiene que duchar Si se tiene que duchar A ver, claro Pero es que lo malo De esta gente Es que si están muy apestando Lo que sea No hacen más cosas Entonces Va a darse una ducha Para que luego yo la mande A hacer ejercicio Tú verás Date una ducha Hace ejercicio Bueno, mea Porque tienes que mear Ya Ahí, échate un meo Tú guapo Ahí va la otra Se lava las manos Muy bien Este va a tocar la guitarra ¿Qué? Eh, eh, eh Podemos licenciar una canción Yo creo Ya, ¿no? Ya, ya podemos ¿Verdad? Licenciar canción Guitarra Wow ¿Cuál ponemos? La que ya teníamos Era despacito ¿Verdad? La gasolina Tío La gasolina Vas a licenciar La gasolina Ahí va Que vaya No preocuparse Vale Entonces ejercicio A tope de power A tope de power Canción licenciada Magnum Acaba de licenciar Una canción Para el programa De noticias De por la mañana Pronto empezará A recibir pagos Por derechos de autor Ya tenemos Despacito Y la gasolina Ojo Con despacito Y la gasolina Tú verás Nos haremos ricos Lo típico Eso Eso Lo típico Terminas de entrenar Fotito selfie Wow Hashtag Sudando Hashtag Entrenar Hashtag Tengo hambre Hashtag Voy a por un pavo Tofu Eh Que viene El fin de año Ya ha venido Vale Es time Vale Un segundo Alguien apesta Pero no he limpiado Que dejes la tele A ver Tú No tú Tú Coge Limpia Me he ahogado Tú Tienes hambre Como hay que hacer La comida De fin de año Vamos a Espérate Seleccionar Adorno festivo Fin de año Hay Que lo puedo seleccionar No 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 A ver Quita adornos Porque seguramente Estarán puestos De otra festividad Vete a saber cuál Y ahora es Poner adorno Tetore Tetore Te Pum Ya está Hecho arreglado Ya tenemos los adornos Ahora tú Viejo ¿Qué vas a hacer? Charlar con Isabel Que no charles con la niña Tú vas a limpiar Puta madre Tú Te vas a preparar La comida De Fin de año ¿Por qué no puedo? No me deja ¿Por qué no me deja? ¿Qué pasa? ¿Qué no te deja hacer Banquete? Si lo tienes ahí Disculpa Gran banquete Ah Pues sí El pavo tofu Ha triunfado Así que Pavo tofu Para toda la familia Y tú niña Vas a hacer una cosa Vas a invitar a alguien Del cole Porque yo que sé Charlar He completado algo Con el móvil Sin querer Mira Es que le pasa a los ojos No llama Llama Dile que se venga Que se venga a pasar El fin de año Invitar al solar actual A Nuria Gil Míralo Cat Noir Es una chica ¿Qué pasa? Llámame loca Cuéntame Pero tendrá que Igual es un poco pronto Para fin de año ¿Qué hora es? Que se venga Desde por la mañana Da igual Nosotros A ver Somos mayores Tenemos que celebrar Las cosas antes Nuria Gil Estará ahí Enseguida Oh Wow Vale ¿Tú cómo estás? ¿Tienes hambre Y te aburres? Ahora viene Nuria Gil ¿Por qué no te haces la tarea? Hazte la tarea Que te quedas Que te gastes Como a mitad Deberes acabados Puta madre Hola amiga Nuria ¿Qué tal? Vamos a hablar Vamos a jugar Estos se me hace Por una serie Por juego Juego de conos Hola Se dan dos besos Aquí en medio Mientras mi padre Prepara esto Por cierto Disco Bueno Tengo que hacer La miniatura Del vídeo Digo ya Porque es que Vamos a ver Vamos a poner esto Para que no salgan cosas ¿Sí? ¿Eh? Uy Espérate Vamos a ocultar esto Además ¿Eh? ¿Eh? Minuto 40 Más o menos Un poquito menos Un momento Estuvo antes De la tragedia Joder Es vamos El instante Perfecto Pero no va a pasar nada Porque Magnum Es un mago Y ahora Pum Y ya está Ole Y no No ha pasado nada ¿Qué te ha gustado? Y la niña Diciendo ¿Ves? Mi padre Es un máquina Tienes el cuello partido ¿Eh? Vale ya En fin Lo que sea Ahora sí que se ha liado ¿Eh? Lo hemos pillado Con las manos En la masa Infraganti Te hemos pillado Vale Tú tienes hambre Espera tu segundo Están todos en la cocina Hola Buenos días La homba es a la oreja La homba es a la oreja Tío Oye A ver Vámonos a mi cuarto Nuria Amiga Que esta gente Me pone un nervio Cantar en grupo La ha dejado solísima Pero Nuria Hija de puta Pero tío Nuria compañera Ven a cantar Y ya está Lo deja botadísimo ¿Yo de verdad? ¿Dónde estás? Madre amiga ¿Qué pasa? Está empeñada En hablar con los viejos Yo de verdad Pues limpia esto ¡Ja! ¡Ja! ¡Fiesta! Ya está el pavo Vale Llamar Llamar a la gente A comer No, no Magnum Que lo ha preparado Llamar a gran banquete Pimpin Todo el mundo Ole A comer Puta madre Pero sentarse en la mesa Tío Flipo con los sims Que eso Que esta gente Está mal De la azotea Tío Yo no sé ¿Qué le pasa? Se va a mear ¡Eh! Hemos ganado 204 Con la gasolina Tú dale mano Porque mi gata Prenda los botones Y se enfada Pensé que la gasolina Iba a tener más pegada Tranquilo Que la están conociendo Vete Se ha meado ¿Verdad? Se ha meado Tú verás Imagínate la vergüenza Ay Dios Que esto está roto Todavía Míralo Se me hubo El pobre Bueno no pasa nada Se va a duchar Bueno vete a duchar Ya has meado Ya total Ahí mi mujer Está oliendo En plan Mmm Que rico huele Y el pipí al lado ¿Sabes? La edad Si si Es que es Es la demencia Ya Frega los meados De tu viejo Ya Vale A ver Oye pero no me dejéis las cosas Por ahí Tú frega esto Limpia las cosas Y tú háblate con tu amiga Que para algo ha venido ¿Sabes? Quejarse de padres Mira mi padre se ha meado Es una cosa Hablar de técnicas de ejercicio Vámonos Esta va a ser la típica Que le gusta el gym Y habla todo el rato del gym Como yo Ah claro Que se hace abdominales Ah comprendo No 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 Pero hable Al ardear de notas Cuidado Se viene Le ha gustado Desemplar Buah de puta madre En los exámenes Me dejas copiarte Eso lo ha dicho Lanzar confeti Bueno a ver Porque le hemos dicho De bailar De bailar De cantar Y no querido Hostia que asusto Coño JINGOLE Ha dicho Brindis por festival De fin de año A Brindis Mira está Huele Huele de puta madre El pavo Para brindar Pero que sois niñas Que no deberíais Míralas Jenny Qua ha dicho Eso es italiano ¿Qué le pasa a este? Sigue mal Ah está incómodo Por los gallumbos Vale Tulane Tulane Arogaba Vale Pujo un pa' dentro Y la madre La madre al lado En plan Mira como le mando A mi niña Tómalo Que es champi Es verdad Es champi Es champi Es una timada Podemos hacer muñecos de nieve En grupo Bueno Es que esta señora Yo ¿Qué quieres que te diga? Hacer ángel de nieve Estampar nieve Ah Hacer colega de nieve Con Eh Vamos a ser un colega de nieve ¿Qué te parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no? He dicho Oye Vais en algún momento No vais Me parece que vayan Vamos a cancelarle esto A ver si va ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Que no quiera ser ángel de nieve Esta tía ¿Dónde coño estás? ¿Dónde va? ¿Por qué da toda la... Ah, mírala Ya viene Se ha ido para arriba Ahí viene Ángel de nieve Se viene Míralo Todo deforme va a quedar Tú verás Que no tienen ni idea ¿Qué es esto? Pensar propósito Ahí es verdad Hay que ponerse un propósito Han hecho un bicho de nieve Estos Míralo Con su monóculo Y todo Madre mía Puto bicho Qué máquina Con el monóculo Todo crack Vale, a ver Tú Hazte un propósito Puedo ponerse un propósito Ser mejor estudiante Eso es fácil, ¿no? Ya es la puta Fuck it Vale Esta ya está Donete Los padres me dan un poco igual En verdad Ya, total Está en tocho Polvo Hay que Centrarse más En la niña ¿Por qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? Tradición completada Vámonos Propósito fijado Vale, ¿dónde está la otra loca? ¿Se ha ido? ¿Se ha mirado la amiga de esta? ¿O no? ¿Estás o no estás? Debería irme ya Jamás se ha ido Festival de romance Era No vamos a ir al festival de romance Estamos en fin de año Porque es el festival de romance ¿Me lo quiere alguien explicar? Los festivales son ahí Cuando le da la gana al juego No, no El festival de romance Hoy Te está echando una siesta ¿Qué tal si Hace ejercicio? Como una campeona Mándale Ya después duerme Todo reventado A ver, tú ¿Qué estás haciendo? Porque tengo ¿Estás? Viendo la vida pasar Está viendo la vida pasar Ahí Hostia, ya se ha puesto malo El tofu pavo Como lo dejes fuera Se va a la verga Enseguida Limpia, limpia todo Pero limpia esto también Limpia en general Magnum, amigo Limpieza de fin de año ¿Un poco tarde? Sí Espera, ¿qué más? Uy ¿Estás duchado? ¿Estás duchado? Pues vete a dormir Ya que estás Vete a dormir Las campanadas son a las 12 ¿Qué hora es? Ah, todavía da tiempo Espérate una ducha Eso que es en la tele Para echarte una sobadita Y ver campanadas Ver programa de fin de año Vámonos ¡Corre! Da tiempo Da tiempo En pijama Ay, perdón Es que me he ido a dormir Ha dicho la niña Lo típico de que Muchachos, ya me da igual El fin de año Y un pijama Que viene Que viene Que viene Estamos ready Espera, queda todavía un poquito Vamos a acelerar el tiempo Al 3 Se queda media hora Todavía ¿Qué os pasa? ¡Sushubi! Han dicho ¿Por qué es Shushubi todo el rato? Pero que quedan 10 minutos Sentaros que se os va a tragar la uva Mira al perro Los perros también celebran el fin de año ¿Os acordáis lo que os dije de la pierna? Ya se me ha dormido ¡Sushubi! ¡Las doce! ¡A tomar por culo! ¡Bien! ¡Venga! ¡A dormir! ¡A la niña también! ¡Feliz fin de año! ¡Bien! ¡Feliz fin de año no! ¡Feliz año nuevo! ¡Holino! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Completado! ¡Ya! ¡Ah! A ver la tele No, 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 no Viejo Yo lo siento mucho Pero estoy cansado Me voy a asomar Que me he pegado Un cardio de la hostia ¡Qué graciosas las interacciones! A ver Son así ¡Ay Dios! ¡Me he equivocado! No, no, no Disculpa Magnum Amigo, compañero Tigre, crack, leyenda Dormir Dormir Porque ¿Sabes? Ah, órale ¿Y tú cómo estás? ¡Toda de puta madre! ¡Ey! Estos ya no pueden hacer Cosa de De sexo ¡Ah! ¡No le! ¡No me deja! ¡Ah! ¿Es porque son viejos? ¿Por qué no me deja? ¿Es porque están cansados? Es porque están cansados ¡Oh! ¡Exitazo el día fin de año Que a todo el mundo! ¡Pum! ¿Eh? Familia Gameplay de nuevo ¡Excelente Gameplay! ¡Ay, que se me va el ratón! Para tomar por culo La primavera Ha llegado Y con ella La nieve se va Magnum se ha despertado Y va por la mañana A coger Un cacho de comida Comida pocha Por lo que se ve No, esto está excelente Esto está en la mierda La niña Come de pie Ah, no, no Come de pie ¿Eh? ¡No! Está pasando ¿Está sucediendo algo mágico? Quiero quitar el plato Este de mierda Tío Siéntate No se sienta Tío Yo pensé que se iba a sentar Por una vez en la vida ¡Sí! Están utilizando los tres La mesa a la vez Voy a llorar Me he pasado el juego Tío Por fin Es que están los tres A la puta mesa Que nunca lo hacen Loco Madre mía Mira, ¿ves? Me han dado hasta un logo Me ha saltado hasta esto De... ¡Wow! Lo hemos conseguido Madre mía Vale, vale, vale Ya está Objetivo cumplido Vete al baño, loca Estás meando Que flipas La gasolina ha ganado 252 Te quedaste sola Te toca limpiar Te toca limpiar Te toca limpiar ¿Por qué esta no? ¿Y el plato de esta? Sabía yo Sabía yo Que iba a tener el plato por ahí Vale, perfecto Mamá lo ha pillado rápido No hay problema La tarea está terminada ¿No? Genial Tú estás Estás increíble Estás en tu PC Vale Tú trabajas ¿Tú tienes cole hoy? No porque es domingo ¡Wow! Pues va a ser tarea adicional Y vas a llamar a tu amiga otra vez A la Nuria esa Porque es la mejor La mejor amistad que tiene Vale ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Muy centrada está Se pone a hacer la tarea Al lado de la vieja Mientras juega al ajedrez Vale De puta madre Y tú que estás chateando ¿Estás chateando? Míralo Está chateando Está en el Messenger Ahora es un foro Seguro que está siendo el troll A ser el troll en foros Es que vamos Como te conozco Magnum Compañero Ahí ahora va esta Oye viejo No entiendo esto De álgebra Si, si Pregúntale a tu padre Dice la loca Tarea adicional completada ¿Ves? Ha llegado el padre Y lo ha solucionado Porque es un mago Y se ve Acaban de convertirse En buenas amigas No son ni amigas A ver tú ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Al PC Llámate 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 Pues no Será que está en clase O algo Pero no puede ser Porque yo no estoy en clase Y si vamos al mismo colegio No tiene sentido ¿Me explico? Es por la hora En algún momento podré Ahora no puedo Pues no Hazte ejercicio loca Aprovecha Oye espérate Estos estaban Uy he oído Que has hecho buenas amigas Con Isabel Fiere Es super maja Me dice Vanessa Su fantasma A mí Que me he hecho Buen amigo Desde mi hija A ver Vamos a darle Porque nos quedamos El otro día con ¿Dónde vas? La cámara no está ahí Ah Se van afuera A hablarlo Para que no les oiga A la niña Ah no Se va Fuera Él solo Porque sí Y ahí van Ah perfecto Mientras la niña Hace ejercicio Así no se entera ¿Vale? Por el El ruido de la máquina Te te To te Más flojito Que os vais a partir Una cadera Bien Y se han dormido Arreglado Hola Buenas tardes Y sale la niña A hacer ejercicio En plan ¿Qué ha pasado? No, no No, no, no Ah Ejercicio hasta el límite A tope de power Hostia Se ha reventado Pero se ha dejado ahí Los dientes Que flipas Otra vez Pues niña Tienes más cuidadito Otra vez Quiero ver si la puedo pillar Cayéndose En plan Es que mira como está sudando Como una putísima cerda Madre mía Normal que no Que te caigas Te resbalas Dios Ha muerto Ha muerto Chiquito leñazo Que no se ha dado una vez Se ha dado como 25 Vale Después date un duchazo Esta está enganchada Al ajedrez Está todo el puto rato Viniendo aquí a jugar Únete Únete a la partida Te lo doy a unirse Y esta se pira Me ha dejado botadísimo Pues me voy a dormir A tomar por culo Vieja ¿Cómo estás? Ah ¿Eh? Ha recogido esto Y se ha ido A dormir Tú también ¿Y dónde está Isabel? Está quitando la mierda Mira, mira Hay tres muñecos Estoy casi seguro De que ninguno Es de O sea Es de De Magnum Son todos ¿Sabes? Que no es de nosotros Son todos de una persona Universidad ¿Eh? Hay cosas de universidad En el Becas Solicitar becas ¿Pero que puedo? Vamos a solicitar De deportes Residente de Windenburg ¿Decas de deportes? O Windenburg ¿Puedes pedirles las dos? Ah Windenburg Queridos de Windenburg Soy La mejor De las mejores En mi cole Por favor Pero tío No puedo Invitar a la otra loca A esta Quisiera yo Una beca ¿Me la concederíais? No Sí Hay que esperar Hay que esperar Vale A ver Tú Que estás Ahí Quítate las manos De la nariz ¿Piebe Beca por ser Residente de la ciudad? Ah Yo soy de Windenburg Bueno Pero yo que sé La universidad Se llamará Windenburg Windenburg University State O algo así Solo hay dos ¿En serio? Colega En todos los Sin solo hay dos Universidades Entra en el PC ¿Pero yo Físicamente? ¿Como en Digimon? Ah En universidades Vale Vale Ahora voy Oye Pero niña Vamos a ver Tus padres Creo que te han educado Mejor Limpia eso No me jodas Acostumbrate Acostumbrate A limpiar las cosas ¿Qué estás haciendo? Se oye ruido Ah Está este corriendo Está ahí Eh viejo Yo he aprendido Una técnica Súper guapa Se llama Caerte de la cinta Y darte de bruces Lo denominan La técnica De la llama Míralo La técnica De la llama Te caes De narices Te rompes Toda la boca Y así Vamos 90 kilos En sentadillas Tú hazme caso Papá Que soy Dios Lo he visto en Google Lo he buscado En el Google Maps En el Google En el Google Normal En el Max Por la cara ¡Eh! Descalabro del día De las bromas ¡Ay mi madre! ¡Qué decepción Del día de las bromas! ¿En qué momento Ha sido el día De las bromas? No me ha saltado ¿Eh? No ha salido En ningún momento Lo del día De las bromas ¡Qué día De las bromas Más formidable! Que no he hecho nada Ese no salta Sale a la izquierda Pero que no salió Que no salió El recuadrito No salió Yo no lo vi ¿Eh? Si alguien lo vio Por favor Manifiestese Y decirme Poner Escribir en el chat Chris Está súper ciego Salió un cartel De 5 kilómetros O en ese 50 Acontecimientos sociales Ok A ver Esta está durmiendo ¿No? Vale Pues duerme tú Plácidamente ¿Y tú qué tienes que hacer? Alcanzar nivel 4 De profesión de trabajo culinario Es que eso es ir subiendo En el trabajo que me piden Preparar comida o cóctel Completado Ya está No tengo más Pues nada Hay que esperar Uy Le he dado aquí Me he equivocado La voy por inercia Vamos a darle al 3 ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás comiendo aquí en solitario? ¿Veis lo que os digo? ¿Por qué me pongo contento Cuando usan la maldita mesa? Porque si vienen aquí En vez de apoyarse aquí No sé Jálate la mesita Por lo menos Haz algo Que no tienen interacción Mucha con el entorno Eso deberían de ponerlo En los Sims 5 ¿Sabes? Que puedan mover las cosas Según tal Estaría guapo Lo que hay ahí Bueno No sé No sé A ver Pero hija de puta Sabía yo Sabía yo Que no lo iba a limpiar Yo de verdad Lo estaba limpiando Él Qué crack Limpia Limpia Termina de limpiarlo Vale ¿Tú tienes cosas Del trabajo? Porque no me acordaba Es verdad El carisma El carisma Hay que subirle el carisma Uy Baile no Discurso Practica discurso Tarda un huevo Lo del carisma Las clases de Isabel Empiezan en nada ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? ¿Estás bien de todo? Yo me echaría un meo Y una duchita Antes de salir No, tú no Fuck Le he cancelado Alguna opción No, no Estoy haciendo Dale caña ahí Vamos, vamos Te da tiempo Te da tiempo Puta madre Se va a clase Magno empieza a trabajar También Hostia Dúchate, loco No, no, no Dúchate Niña, ¿qué estás haciendo? Un segundo Estudia mucho Para que te den la beca Esa ton Májina Májina Mágica Vale Se te ve la picha Desde este lado Desde este lado No Pero desde aquí, sí Menos mal que el juego está pixelado Creo que hay un mod Para quitarle los píxeles Pero son como games No tienen pene Creo Tampoco Me he fijado Vale, higiene Date un baño Y Después tienes que hacer Lógica a tope Así que haz esto Jugar Sin más Vale Hostia, que susto Que tenía el móvil en sonido Bueno, no pasa nada Se ha ido un buip Nada más Magnum se va a trabajar Magnum, compañero Trabaja normal Vale, ni te rayes 628 por la gasolina Cuidado, eh Tú le mambo Porque mi gata Prenda los motores O subanle mambo Nunca he sabido lo que es Vamos a buscarlo Gasol Soli Solina Liri Me dio la Esto no es la gasolina Ah, sí Sí, sí Subele mambo Porque mi gata Prenda los motores Súbele Era súbele No súbanle Súbele mambo A mi gata Prenda los motores Y en qué momento Dicen Boricua cubano Ah, que esto es el remix No, no, no La gasolina original Tío Bueno, súbele Súbele Súmbale De súmbale Súmbale Súbele Ahora no me queda claro No me fío yo De estas liris A mí me suena más Súmbale Súmbale mambo Que mi gata Prenda los motores O súbanle mambo Para que mi gata No sé En fin Sigamos con el juego Después de este lapsus I'm back I'm back Vale, vas a ser Lógica a tope Ir al trabajo Uy, tienes que irte Pues pírate Pírate, pírate No, no, no A currar Se ha ido con el traje De boda Es su uniforme Acaban de llegar Las facturas al buzón Madre mía Eh Después del game play De dormir Viene este Increíble game play Ah, ya ha vuelto La niña De clase Hola Vale, te estás aburriendo Infinito, ¿no? Vuelve a casa Vuelve a casa Vale, pues nada Quédate aquí Llamas desde aquí Invitar al Solara Que ya no somos amigas Con esa tía ¿O qué pasa? Ha desaparecido De mi línea De amistades ¿Qué ha pasado, tío? Pues nada Échate un LOL Ah, paga la factura Niña, tú puedes Págalo con tu paga Mírala Si puede Págalo Pum Facturas pagadas Morgan se va a trabajar Parece que Isabel Esta que se sale De hecho Se sale tanto Que solo saca Sobresalientes Enhorabuena Eso ya cumple Mi Mi cosa De De Propósito ¿No? Debería No lo sé Lo veremos Cuando termine Y diga Oh no No ha cumplido El propósito Juega un videojuego En el PC Hostia Mira que el PC O sea, la mesa tiene Los estos de la música Y todo Hostia Que rota Mírala Vale, la diversión La ha subido Pero al fuego Con el juego ese Le gusta mucho Magnum ha vuelto Hoy con 120 A ver Ganas más dinero Con la gasolina Que con Que sabes Pero bueno A ver, Magnum Vienes reventado Obviamente Porque eres un puretilla Ya que estás tope hecho Duérmete Y tú Hija mía Amiga Compañera Tigre Crack Leyenda ¿Vas a llamar a esta compañera hoy? Cada vez puedo invitar a menos gente Yo de verdad Este juego no lo entiendo Pues nada Haces eso Y haces la tarea Ya que has venido bien En verdad Fíjate Has venido bien del cole Normalmente vienes súper reventada Y hay que dormir instantáneo Ha venido de puta madre Haz la tarea Y como buena estudiante Es la tarea Después haces cardio Haces tu ejercicio diario De puta madre Y ya después Si ya te vicias O intentamos llamar A la compi de clase O lo que sea Morgan ha traído 400 400 pavos Deberes acabados Puta madre Vale Hasta un cardio ahí De la hostia Ciclo vigorizado Vigoroso Dale caña Se va a caer de boca otra vez Estamos ready Uy Casi Ha hecho ahí el amago ¿Tú cómo estás? Estás en la mierda ¿Qué haces? No, no, no Echate una cesta ¿De qué? Duerme Es una cama ahí De puta madre Vale Esta ha terminado Hacer ejercicio Perfecto Haz un baño También Ya que estamos Vale Y ahora tú misma Vas a prepararte Tu comidita Tienes que ir practicando Porque la idea Es que se vaya A la universidad Ese es Ese es el arco Que va a tomar Esta serie ahora Vale Esta serie va a ser El arco De la niña Porque se me ha ido La pinza Quería darle Potija Al otro Pero me he olvidado Así que bueno ¿Cómo te han salido Los macabrones? Normal Oye También te digo Unos macarrones Con queso Estirar pasta Al agua Ir tocando Y cuando veas Que está Ah, lo fregado Cuando veas Que está blandito Uy, ya está Los escurres Y luego le tiras Parmesano Por encima Arrayado No se falta Ni que Vas a Mercadona Y pone Parmesano En bolsa Eso es lo que Tienes que hacer A ver Es de noche ¿Creéis que vendrá La amiga En algún día? ¿Pero qué pasa Con esa tía? Ya no viene Ya no somos amigas Ya Nunca A ninguna hora Está disponible O sea Muerto O sea Mudado Algo ha pasado Algo ha pasado Porque es que No me jodas En fin A ver Vamos a apurar ¿Vale? Vas a hacer Tarea a muerte No, no, no ¿Pero por qué Dejas la tablet esa ahí? Estaba en tu inventario ¿No? Un para tu inventario Y después Vete a sobar Cuando termines ¿Vale? Puedes hacer las cosas De seguidito Ahí Completas Y luego duermes Así Increíble Y sale todo rodado Yo diría que sí Se ha levantado Pureta Míralo Ahí va A la cocina A lo suyo Tarea completada Ahí se va a dormir Es que Está todo calculadísimo Señores Vale Eh Tuf Qué claro Preparar comida Hay que hacer muchas comidas Mira Termina de comer Bueno Deja que termine Porque como lo ha hecho él Voluntariamente Como termine Como le pongo otra acción Va a cancelar el comer Prepara comida Prepárate Tostadas ¿Vale? Prepárate Una ración de cuatro Para que desayunen Y luego ellas ¿Vale? De hecho esta ya está despierta ¿Qué está haciendo? Vaya a comer No, no, no comas No comas que el Tu marido está haciendo comida Hazte lógica ¿Eh? ¿Cómo llevas la lógica? La llevas mal ¿Eh? Yo Me echaría un ajedrez Echete un ajedrez Tope de guapo Que suba la lógica Esta un poquito En lo que este termina Ha terminado Vale, genial Din, din, din El desayuno está listo El desayuno A las cuatro de la mañana Porque bueno Tampoco pasa nada Servicio y una ración Que voy a comer Cancela eso Y tú estás de Pu, 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 pu Puta madre Nada Eh, ha completado Por hacer una comida de cuatro Claro, tiene más sentido Vale, bien Está completado Rendimiento excelente Estamos increíble Estamos en nivel uno Hay que subir más Pero bueno Eso es lo que toca No puedo hacer mucho más Ahora mismo Y tienes cosa de magia Que sinceramente Lo he abandonado Que flipas Lo he abandonado un poco Lo de la magia Pero es que me cuesta Vamos a ponerle esto ¿Por qué no? Total Cuantas más cosas pueda hacer Vamos a intentar Que aprendas Algunos de los hechizos Que te quedan ¿Qué hechizos le quedan? Es la pregunta Uno de este Dos de este Pua, el kimia me queda un huevo Pero es que las potis He hecho Nada Una Y uno de este ¿Ves? Le queda uno de cada casi Vale Indomita Pilla Y Vale, vamos a hacer Uno, uno Ah, y uno Pensé que eran dos Pues es uno de cada Joder Pues no Vamos a practicar Cualquiera Me da igual Practicar magia De Pilla Esta misma No la líes No rompas nada Hace tiempo que no practicas la magia Yo lo sé A ver si aprende el hechizo El hechizo que le queda Tú estás Sigues sobando Sigue sobando Tú estás bien Y tú estás bien Vale Tú ya Ya que estás de puta madre Vas a hacer lo siguiente Terminar la lógica Que yo creo que Te queda nada Para subir al level 4 Ya, ¿no? Ahí está Vale Vale Tú, en cuanto tal Pégate un desayunito Y tú, ¿cómo vas? No lo va a aprender Tiene pinta de que no lo va a aprender Obviamente que no lo va a aprender Porque son gilipollas Vale Se pide una ración Eh, y va a limpiar Lo que tu mujer ha dejado Madre mía Las clases de Isabel Empiezan en nada Vale, vale, vale Está subiendo la interacción social Que la tenía baja Si mal no recuerdo Sí Y está comiendo Puta madre Nivel 4 de lógica Alcanzado Ha salido, ¿eh? De Morgan Así que lo tenemos ya Perfecto ¿Qué te he dicho de limpiar? Te vas a clase No, la excusa No, me voy a clase Magnum también, ¿eh? Así que tú Ya puedes empezar a limpiar Cancela eso Magnum empieza a trabajar De puta madre Tacatatú limpia Y seguramente Esta mujer se va a hablar Propósito cumplido Isabel se ha vuelto mejor estudiante Sus notas han mejorado Una barbaridad Buen trabajo Propósito cumplido Pum Morgan empieza a trabajar Pum, vale Eh, cosas Un segundo Me acabo de perder Iba a hacer algo Ahora mismo y me he olvidado ¿O quién era? Ah, con la niña A hacer amigos A ver si vuelve a aparecer Hola Magnum Pertenezco a un club deportivo Que se ha dado Un reciente Batacazo Ante la opinión Pública Debido al mal ¿Y qué quieres? Al mal comportamiento De su Bien pagadas Estrella Tu fantástica reputación Ayudaría mucho A darle La vuelta A la situación Nos encantaría Convertirte en deportista Podríamos darte El puesto de capitán Del equipo de baile Nivel 4 Y trabajar contigo Para desarrollar Tus habilidades De cara A las grandes ligas ¿Te animas? ¿Qué hablas? Pero que no puedo Tío Que a ver Que el deporte Ya es para mí ¿Sabes? Para gimnasio Levantar un par de mancuernitas ¿Sabes? Poca cosa No Muy halagado Me siento Pero no puedo Tengo que declinar Esa muy ¿Cómo se dice? Suculenta Amable No, no Yo decía como Suculenta Como muy Guau Es una cosa Increíble Ya me entendéis ¿Qué voy a decir? Bueno ¿Ha saltado algo? Que no sé qué es Ah, esto Vale, un segundo Sí, como suculenta Está tan Guau Esta oferta ha sido increíble Pero tengo que rechazarla Lo siento Vale Libreta de la rivalidad ¿Veis? Ya se me ha pasado un poco La borrachera La tenía al principio Y se me ha ido bajando Todavía está ahí Pero no va Al salir del baño Isabel se percata De que su ¿Otra vez? Pero esta tía es tonta Ahora le vamos a devolver La libreta otra vez No la voy a tirar A la basura Eso es de mala niña Hola ¿Qué tal? ¿Te acuerdas Que ayer te la dejaste? Pues mira Hoy también Lo mismo eres Un poco retrasadamente O tienes un problema De no sé De 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 retención De De información ¿Y tú eres mi rival Académica? No tiene sentido La gasolina 820 Por la putísima Gasolina Subanle mambo Que mis gatas Prendan los motores O súmbale La propietaria Se alegra mucho De recuperar la libreta Blablabla Rendimiento pequeño Lo que tú quieras Se va esta a trabajar Excelente gameplay Han dejado el correo Chanchanchan Bueno Ahora va a llegar La niña primero Isabela Isabela ha conocido A Marta En el colegio Wow Y a Ángel Genial Parece que Isabel está Que se sale De hecho Se sale tanto Que guapa Blablabla Lo está petando En Youtube Sí A ver Popopi Popopu Ya estamos ¿Ya? No, no, no No te vayas No te vayas No vas pa' dentro Recoge el correito A ver qué hay Pum Todo lo que había En el buzón ¿Y qué hay aquí? ¡Eh! Carta de respuesta A la solicitud De becas Abrir Que viene Lamenta ¿Estás rechazando A mi niño? ¿Cómo? De que no se ha Concedido la beca De residencia En Windersburg Que haya más suerte Tú sabes Tú sabes quién soy yo ¿No? Tú sabes quién soy yo Tú no sabes quién soy yo ¿Verdad? Que me cargué unos gnomos Porque 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 se me dieron Con mi niña Me los cargué a todos Me dio igual El karma Me dio igual La festividad ¿Tú eres consciente? Se va a poner triste Ahora Mírala Ahora está todo triste Por culpa de los subnormales A este pie Otra beca Anda ¿Seguro? Trae deportes Obviamente Pero tío Pero los de Whitman Burrell ¿Quién lleva eso? Lo voy a partir Lo voy a hacer Una vada que abra Me voy a escabar Me da igual A vada que abra Y me voy a escabar Y a tomar por el culo Tío Pero viejos de fruta Oye Pero que la pava esta Desapareció Del mapa ¿Por qué no la puedo invitar? Que es un bug No está Ya no somos amigas Ya Ya Cat Noir No lo quiero invitar Tío Bueno que se venga Cat Noir Yo que sé Yolanda Hernández Estará ahí Perfecto Cat Noir Para los amigos Ha venido Tetoretoretoretore Está aquí Mira Está muy vacilona Hostias Cat Noir ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que los bollicaos En el colegio No ¿Eh? Los bollicaos En el colegio Madre mía Lanzar mirada Pirada Vámonos Llega Eh Tú imagínate Llega a tu casa Tu compi de clase El año que lleva Sin salir Temporada Es como si El meme del gato Joder Es como el puto Hola Mira tú imagínate Llegas Y la haces esto Le das dos besos Y de seguido La haces Mira me veo un vaso de agua Que rico No Ya está Va a ser mirada pirada Coño Atiende Me encanta esta niña La verdad es que es un sim Que ha quedado bastante top Ha quedado un sim Impresionante Ha salido de la magia De Magnum Y de Morgan Que ya de por sí Pues eso está bien Vale a ver Límpiate esto loca A mi me gusta el plato Yo lo estaba viendo Y me estaba dando Un poquito de talk Por eso lo va a limpiar Corre Limpia rápido Antes de que tu amiga Lo encuentre Ya No te ha visto No te ha visto Y Ascenso a lavaplatos jefe Buah Ahora soy el Soy el encargado De que toda esa mierda Quede reluciente Pero hemos tenido un ascenso Lo cual es bien A ver Compañera Tienes hambre Es como que estás Leer libro electrónico No te leas tu ebook mágico Ha venido tu amiga Haz la tarea con ella ¿Puedes? No puedes ¿Por qué no puedes Hacer los deberes En compañía Con tus colegas? Uy no la tablet No me he equivocado ¿Ves? Colocar en el mundo Y hacer los deberes Si invitas a alguien Lo guapo sería Que oye Que entre los dos Hagan la tarea Mientras ella te roba El PC Tú haces tu tarea Por eso eres la mejor En clase Porque invitas a tus amigos Los engatusas Con tu PC gamer De la hostia Se quedan ahí No hacen la tarea Y luego Pues tú Saca mejores notas No tiene más Tú has llegado ¿Por qué? Porque si estás todo reventado Vete a dormir Estás todo reventado Go es dormir Tú estás todo reventada Go es dormir también ¿Vale? Tú termina la tarea ¿Vale? ¿Terminas o no? Tienes una mesa aquí Por si la quieres usar Debería irme ya Hasta luego Compañera Vale Deberes acabados Easy peasy Se está aburriendo Joder Pues ya tengo un Minecraft Mi Minecraft Viene el blog Deportes increíbles Deportes increíbles Verde practicando Para la beca El FIFA Chuta ahí Uy Se la para Eres un manta Tú pelirrojo Ese botón Piscinazo Que flipas Ese portero Es dios Vale Ahí ya no tanto ¿Ya? Derrota Pone aquí Pone derrota Ah no Que era mitad de partido Puede ser Bueno vale Ya está Diversión a tope Diversión a tope Genial Vale Pues entonces Échate ya Un meo Una ducha Un comer Y ya está Tú Tú Hazte algo Rápido Algo rapidito Algo que digas tú Me comería Cenar ¿Qué suele ir cenar? Así por curiosidad Yo es que siempre Desayuno y cena Lo mismo Bueno La cena varía Bastante Pero Pero suele ser siempre Lo mismo Lo de las universidades Ahora lo miro Cuando haga todo esto Cuando se eche un meo Se duche Coma Antes de ir a dormir Pues eche un ojo A las universidades Y ya A tomar por culo A dormir Se vaya a dormir Porque yo te puedo Si es sin aparecer Ese sim No existe Yo a veces Nada Lo que pille Nada Yo no puedo irme Sin cenar A dormir Que luego me duele La barriga por la noche Es una liada Yo es que tengo Preestablecido Lo que desayuno Y cena Se ha roto ¿Cómo no se va a romper Algo en esta casa? ¿Cómo? Es que está todo En la putísima mierda Tío Pero bueno Tengo prestado Desayuno Prácticamente no varía A no ser que salga A desayunar fuera No varía Siempre es Café con leche Y galletas Siempre Y de cena Suele ser cereales 30 gramitos De cereales Con leche Y listo Oye Porque Trajeron una báscula Trajeron una báscula Nueva Todo guapa Y tengo clavados Pesan 50 Quiero engordar Pues ya puedes comer Niño 50 Bueno A ver Tú eres de complexión Delgada Pero sí Tienes que comer Bastante Para engordar Y si es de musculatura Ya puedes empezar A entrenar También te digo Porque Si no ¿Qué haces ahí? Ah se quiere ir a dormir No 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 Espérate a lo de la uni Loca Segundo PC Universidad Becas Solicitar Solicitar plaza En universidad No no Becas Comprar solicitud De becas Yo se no Pasta Arroz O perrito O sándwich De todo Raquel es un poco más Más que yo Bastante más No tengo dinero Ni ganas de ir a un gym Con el COVID Pero no hace falta Tío Entrenar en casa Yo Yo no estoy yendo al gimnasio Ahora mismo A ver También es verdad Que llevo parado Porque me di en el codo Y llevo parado Como dos semanas O tres Porque me duele Entonces No quiero Pero Puedes entrenar en casa Tranquilamente Te compras unas mancuernitas De estas de 5 kilos Para empezar Y vas de puta madre Que no salen muy caras Así como desayunar Lo mismo Cenar lo mismo Me aburre Si se cena lo mismo Dos días seguidos Así Oh no Y explota Estás mirándole a las becas Tengo lo de la pierna Que no me deja hacer Pierna ni fuerza ¿Qué te pasó en la pierna? Eso me acabo de enterar Vale Esto es lo de las becas Que la información Ya la conocíamos Claro Mira la info De la uni Universidad Informarse Bridchester Foxbury Así que ahora duermes Mira Foxbury Foxbury.com Ahí Instituto Foxbury Bla bla ¿Qué pasa? Comuniversidad De primera categoría Los institutos Fútbol y tal Tal Relaciones Historia del arte Comunicación Biología Ciencia Economía Física ¿Y qué pasa? ¿No me dice Que necesito Para entrar? Me dio un golpe algún día Vete a saber cuándo Hace años Hace años y medio Vale ¿Sí que te estoy mal? Un bulto de calcio Pero no te lo pueden quitar Ni nada En plan Puedes entrar siempre Sin problemas ¿Vale? ¿Qué pasa? Entonces para que los pindamos Pero depende de especialidad Que quieras Te conviene Una u otra Aunque pueden rechazarte En alguna Siempre puedes ir a la otra Si me rechazaron en una Pues me estoy pidiendo La otra No queda más ¿Qué? ¿No te han rechazado ninguna? ¿Te rechazaron una beca? Ah la beca Coño es verdad Estaba yo mezclando Lo de becas con universidad Solo para que vieras Las opciones que tenía Vale vale Tranquilidad Luego miro la otra Tengo ecografía El 27 de octubre Dios Sí sí Yo tengo cita Para el dermatólogo De hace un año Que lo que tengo O sea Lo que tengo Lo que tenía Yo no lo tengo O sea Olvídate Eso es así Me da miedo Que me pase cualquier cosa Que diga Esto es que me María Domínguez ¿Pero tú quién eres? ¿Qué haces? Vamos a ver Pero tío Este juego Este putísimo juego Tío Yo no lo Tío Enviar a casa No puedo Presentación Amistosa Yo no sé Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Qué haces en mi putísima casa? ¿Qué tal si te vas? Hostia Crejarse de coste de la calefacción La tenemos activa todavía Hay que quitarla Que ya es primavera Tío ¿Cómo la ha hecho a casa? ¿Qué no la puedo echar? Pero que no la puedo echar ¿Por qué no me deja? Bueno voy a comer Nos vemos mañana Suerte con los Ocupa Ok Venga tío Gracias Voy a comer a las 6 Que estás flipando ¿Cómo que voy a comer a las 6? Estás loquísimo Loquísimo de la cabeza Con razón A veces no cenas Normal Yo no cenaría tampoco Con muchas tapadas En serio Magia La puedo matar Infernus Hostia no Pero es que me voy a cargar el PC Practicar combate A ver si así se tira Ya está ¿Te puedes ir de mi casa? Que no me la Mira Quédate ahí Haz lo que te salga de los huevos ¿Vale? Haz lo que quieras Yo Desisto De Desisto de pelearme Contra este juego Contra este juego Uno no Galletas de corazón Coquetas Dale caña En fin Piro Gracias por haber estado Tío Como siempre Un placer Pero ¿Quién es esta señora Y qué hace ¿Por qué ha venido? Es que alguien me quiere explicar Qué hace aquí Acaba de entrar Otro random Ah no Es Morgan Coño Qué susto Tío Yo Acabo de ver Entrar otra persona Yo no he preparado Ninguna fiesta De nada Mira Ahí se va Pasaba por aquí Me quedo Me quedo flipando Cada vez alusino más Con este puto juego A ver No 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 Te ha tocado limpiar Te ha tocado Estaban ricas las galletas A limpiar Está tocado No Este está entrenando Te digo De pureta Yo voy a hacer así Jimbo en casa Entrenando Tranquilamente Las clases de Isabel Empiezan en ya En nada Está sobando Tiene hambre Fuck Vale mira Despiértate Cómete un sándwich Bueno mira Lo vas a preparar tú Loco Te voy a preparar comida Bueno huevos Esto también vale Dale caña Tú Ven hasta aquí No pilles galletas Las galletas Son hidratos Nada más levantarte Caca Huevitos Que es proteína Pero que ha cogido La galleta al final Y se ha ido Sin comer Pero tío Que se ha ido Sin comer Isabel se va A clase Pues nada No estudies mucho Haz lo normal Loca Ya total Toma un sándwich Nadie quiere el Bueno me lo como yo Morgan se ha ido Perfecto O bueno O se va Ir al trabajo Tú también te tienes que ir Cancela Cancela eso Pégate una limpiada Tú Antes de que Tú te vas más tarde 649 Por la gasolina Estamos perdiendo Oye y despacito Ya no me da dinero Tío ¿Por qué no me da dinero Despacito? ¿Cómo se ha ido A...? Pues nada Pues nada Se ha acabado Uy ¿Qué pasa? Dos casos Morgan Ay mi madre Dice Tiene dos casos abiertos Ahora mismo Uno aburridísimo Que es pan comido Y el otro interesante Un poco más complejo Solo dispone De recursos Para seguir adelante Con uno de ellos ¿Cuál debería De elegir? A ver A ver Una cosa es que sea aburrido Para ti Pero sea importante De hacer Ojo Y otra cosa es que El otro te interese Porque wow Me parece más interesante Y un poco más complejo Vamos a hacer el complejo Si es que se va a liar Yo creo que si ponemos el complejo Se va a liar Voy a poner el complejo igual Pero esta es mi deducción Se va a liar No va a saber hacerlo O no ha intentado Abarcar mucho Y no ha podido Veréis Hace falta una mente Muy especial Para resolver Un caso tan complicado Y Morgan Se ha asegurado De atrapar Y llevar Ante la justicia A personas No sospechosas No A personas sospechosas Joder Que se ve tan enano Tío Que me cuesta Se me mezclan las letras Eh Los mandamases No pasarán por alto Semejante labor Ah pues mira Ha salido de puta madre Mira que bien He especulado Y he errado Vaya No pasa nada He errado Pero a bien Vale Tiene hambre todavía Mándate esto Se lo estaba comiendo Tu viejo Pero coño Es tu viejo Te puedes comer La comida que dejaba él Tranquilamente Que rico Medio sándwich O media tostada Con huevo Vale Lo limpias Ole Esa niña Coño Eh Isabel Debería empezar A pensar Empezar a pensar En cursar estudios Superiores Eche un vistazo A sus opciones Pero que ya lo vimos Tío Ya vimos Instituto Fox Puedo verlo ¿No? Mira el parís Joder Si lo sé No mire el ordenador A ver Universidad De Bridchester Bridchester Me mola más Por la estética Está tovado Y tiene un dragón ¿Cuánto le queda Para crecer? Pues no mucho No sé Ahora lo miro ¿Pero qué quieres Que estudie? Pues algo de arte Tío Titulaciones distinguidas Historia del arte Toma por culo Esta me vale Artes culinarias Arte dramático Bellas artes Historia Lengua y literatura Pero aquí no hay nada De deporte tampoco Bueno Titulaciones Biología Ciencia Física Psicología Villanía Por la cara Y este Yo puedo estar solicitando Matrícula Vaya Por el lado Pero es que mira esto Este campus Esto es feo Tío El otro está más guapo Y mira Qué mascota de mierda Es esta Los dos tienen Un puto dragón De la hostia Y estos tienen Un cono Con ojos Y trenzas Para atrás Esto es una langosta No se merecen Mis conocimientos Y cómo solicito Cosa En un ordenador O algo Busón Vamos Busoneame esta Universidad Solicitar plaza En universidad 75 A ver Que me cobras Por solicitar Plaza ¿Sabes? Ala Estoy en camino En la universidad De los estudiantes Envieron Bla 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 Respuesta Dentro de poco Pum Cuántos años Completos Cuatro días Le quedan Para ser Una señora Una joven Adultadera No me acuerdo No me acuerdo Ya qué tiers Había aquí En este juego Imagínate Que has dejado Aquí en medio La tablet Por ahí Pum Pérate ¿Has dejado la tablet? ¿Tienes otra? No Haz la tarea Ah, pero estás aburrida No la vas a hacer, ¿verdad? Ah, entonces no la estabas Pensé que subirías A tu cuarto Lo típico, ¿no? Lo que pensaría Una persona normal Vale ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Míralo Está hecho mierda Vale Pues ves Ves a dormir Pum Tú ¿Terminaste? Ha terminado los deberes Puta madre Vas a jugar, ¿no? Estás viendo la tele No, no, no No veas la tele Goes Ordenador Che tu lol Que no hay lol aquí Pero bueno Ya me entendéis Jugar un juego Deportes increíbles Pum Ha vuelto Después de un día Increíble Está tope reventada ¿No? A sobar Pum Pues dormir Y aquí se acaba ¿Vale? Vamos a parar Hora y media Como siempre Más o menos ¿Vale? Para no saturar Voy a intentar Volver a coger El ritmo de streaming Porque colega Si no No streameo Y no sé En fin Señores Muchas gracias a todos ¿Vale? A los que han estado En el streaming A los que los ven resubido En youtube Que también esto se va Para youtube Para la gente Que la apetezca Seguiremos con la historia De esta mujer Que yo ya creo Que para el próximo directo Pues universidad Porque son cuatro días Tío Lo pasarán Cuatro días Se pasan al fuego Bueno depende Porque el juego va A su ritmo Ya sabéis Pero seguramente sí Universidad A ver cuál nos pilla Y iremos con ello Directamente Dejaremos aquí a Magnum Y a esta loca Que haga sus cosas Porque podemos ir A la universidad Si mal recuerdo Y me molaría Poder pillármelo En la expansión Nueva La de Star Wars Y poder ver cosas De Star Wars Pero No casi Así que Vale Vamos a darle a Sabe Por si acaso se lía Y yo me despido Amigos Es que hace calor Y me he peinado así Por un lado Para quitarme el fleco De en medio Porque ya tengo No tengo mucho fleco Pero molesto En fin Hasta luego